Muy feliz de estar aquí. No entendí todo lo que hablaron el ministro y el presidente, pero... Me imagino que habrán sido cosas buenas, así que muchas gracias. Miren, el fútbol es igual en todas partes del mundo. La filosofía de la gente puede cambiar, depende de los países. Y evidentemente... Nadie tiene el secreto o la bola mágica para tener asegurado el éxito. Yo creo que la federación, el ministro y todos, han coincidido y hemos coincidido. Y en este poquito tiempo que ha sido, porque esto ha sido todo muy rápido, vamos a intentar hacer todo lo posible. Usted recién lo decía, muchos años, ¿no? Lo que estén tranquilos que vamos a ser exigentes, vamos a pedir... a toda la máxima colaboración. A todo el mundo, con la máxima colaboración. Y que vamos, y tenemos que ser un equipo. Y vamos a traer un equipo. Porque esto es lo mejor que le puede pasar a un país, a nivel deportivo, ir a un mundial, después de tantos años. Vamos a traer un equipo. Gracias. 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 La cérémonie de ce jour n'est pas dictée par un simple besoin de combler le jeu observé par conservé a la cabeza de nuestra selección nacional o incluso una simple formalidad administrativa a la medida de un nuevo seleccionario ella marca en cierta forma la nueva visión y el nuevo sufrimiento que el gobierno de la República puede dar a nuestra república y en parte una selección nacional que ha perdido, y por lo reconocer su prestigio en las últimas últimas y también su plazo en las circunstancias ve todos los años que nos separan de un título africano y de una participación en la Comunicación necesitamos seriamente sobre estos circunstancias ahora que cada día el mundo descubre y aplaudir los talentos angolais y la fruta, nuestro querido continente compta désormais sobre nuestro campeonato nacional en su palmarés y sobre los nombres de nuestros que enrichen todos los años las competencias intercambiadas la CAF un contraste que nos pousse a révolutionné les choses en la manera de conduire cette sélection nationale que tanche dans son organisation le vida y en tantas las 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ahora, tantos años sin héroe mundial. Lo primero que me imaginé es que la gente del Congo debe tener una buena predisposición para que se logre un objetivo, ¿no? Eso fue el primer día. Y eso fue el primer día. El segundo día me puse a mirar partidos. Y el segundo día me puse a mirar partidos. Y todos los técnicos empezaron a mirar partidos. Y todos los técnicos empezaron a mirar partidos. Yo tengo cosas negativas, pero bueno. Es un buen desafío. 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 Y el segundo día me puse a mirar partidos.